15 años no se cumplen todos los días, y eso lo sabe muy bien esta quinceañera boliviana, que realizó una entrada triunfal ayudada por una grúa, que sin duda quedará en el recuerdo de todos los asistentes. En TikTok se ha vuelto viral una curiosa escena que ocurrió en una fiesta de 15 años en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. El momento fue captado por el usuario Diego Ford, quien fue contratado por los padres de la joven como DJ de la celebración. En solo tres días de su publicación, el clip cuenta con poco más de 2 millones de visitas y alrededor de 380 mil likes. Están lloviendo quinceañeras. El Jungkook en euforia, la hija del ingeniero. Son algunos de los comentarios que se logran ver en la red social. Se desconoce si hubo cruce de espadas o alguna otra idea fuera de lo común como la grúa. Lo que sí es un hecho es que el material audiovisual es todo un éxito en las redes sociales. Creo que las épicidades están cuz se le quitó un Bitcoinura nod anukar obviamente y el cambio de establecimiento se les produce en el directo su educación. Si el nivel audiovisual es todo un gorelo es todo un fin de su tournaments. ¡Eperan antelante! ¡Gracias!